Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, sol, sol.